Escúchame, escúchame, por favor, escúchame. Se murió mi madre con el trago. Y a mí una hermana no se me muere. Va a ser difícil, profeta. Se me hace ni sin mí. No, Tokio, no se arresta, ¡salta ya! Así que es mi ángel de la guardia. Ahora me toca mi cerebro, estoy. Escúchame, escúchame, por favor, escúchame. Se murió mi madre con el trago. Y a mí una hermana no se me muere. Va a ser difícil, profeta. Se me hace ni sin mí. No, Tokio, no se arresta, ¡salta ya! Así que es mi ángel de la guardia. Ahora me toca mi cerebro, estoy. Escúchame, escúchame, por favor, escúchame. Se murió mi madre con el trago. Y a mí una hermana no se me muere. Va a ser difícil, profeta. Se me hace ni sin mí. No, Tokio, no se arresta, ¡salta ya! Así que es mi ángel de la guardia. Ahora me toca mi cerebro, estoy. La 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 la, you're breaking me. La 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 la, la la la, you're breaking me. La 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 la, la la la, la la la.